... Quieren dar un abrazo simbólico a la ciudad. Preparando el terreno para la celebración del 24, distintas agrupaciones gauchas organizan para este sábado una actividad muy especial. A las 15 horas en la Basílica de la Merced, se vivirá un desfile gaucho en su edición número 16. En un carruaje, escoltando a la Virgen Peregrina, lograrán que la Virgen en general abrace a la ciudad. La idea de los gauchos es rendir homenaje a la Virgen, contagiar fervor patrio y garantizar en estos momentos difíciles un espacio para la fe. Desde hace 16 años nosotros sacamos una imagen de la Virgen Generala, la hacemos pasear en un antiguo carruaje acompañada de todos los gauchos a caballo, los que se puedan congregar, por las cuatro avenidas de San Miguel de Tucumán. Salimos de la Basílica por calle 24, después retomamos Avenida Avellaneda, luego Sarmiento, Mitre, Alem, entramos a Plaza Belgrano, donde se rinde un homenaje al General Belgrano y a los caídos en la batalla. Salimos nuevamente a Roca, Roca Sáenz Peña, y subimos por calle San Martín hasta Plaza Independencia, donde por 25 de mayo pasamos por Casa de Gobierno para pedir también por los quienes nos gobiernan a nivel local y a nivel nacional. Así que ese es el sentido, y aprovechamos este medio para invitar a los gauchos y a las familias tucumanas que esperen el paso de la Virgen para saludarla, para venerarla. Para los gauchos, escoltar a la Virgen es un honor y un privilegio, ya que la Virgen de la Merced también es patrona de los gauchos. Se espera la participación de agrupaciones de toda la provincia y también están invitadas a agrupaciones tradicionalistas de provincias vecinas. Para nosotros, escoltar a nuestra madre es muy significativo, desde el punto de vista religioso y desde el punto de vista histórico, porque revivimos con esta marcha esa sensación de unidad entre la Virgen de las Mercedes y el pueblo en defensa de la patria que se dio allá en 1812 cuando Belgrano invocó la protección de la Virgen de la Merced, y gracias a eso, con un puñado de hombre en comparación con el ejército profesional del rey, se logra aquel triunfo contundente en Tucumán. Todos están expectantes de querer participar, el año pasado hemos tenido más de 500 gauchos, muchos me llamaron ayer cuando envié el mensaje, y bueno, están ahí esperando el momento porque hay muchísima gente que también trabajan, se dan su tiempito para organizarse con su caballo y poder venir.